A Boris le salió el tiro por la culata, se mofó de maduro y le llegó el karma. Y es que después de apretar a Venezuela con el reconocimiento al intruso de Juan Guaidó e incautar el oro que le pertenecía a la república, la vida le devolvió el golpe. Ahora Boris tiene que decir adiós como líder del partido conservador y en octubre próximo lo hará como jefe de gobierno, tras una serie de escándalos que envolvieron a su administración. Pero, ¿aprenderá Johnson la lección con Venezuela? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Johnson está que arde tras su fracaso. Tengo que dejar el mejor trabajo del mundo, ha dicho el primer ministro del Reino Unido tras dimitir como líder conservador y ver alejarse su vitalidad en el gobierno para el próximo octubre. Pero detrás de esa triste sensación de Johnson se esconde el karma, pues se mofó de maduro y apretó a Venezuela al reconocer al presidente interino Juan Guaidó y disponer para el intruso político la cuota de 2.000 millones de dólares custodiados por el banco inglés. El oro de Venezuela valorado en esas cifras tuvo un debate en la Corte Suprema Inglesa que apoyó la posición de Johnson de entregar a Guaidó todas las reservas venezolanas disponibles y resguardadas en la nación europea. Para Johnson, ese momento fue de disfrute, pues su oposición al gobierno bolivariano tuvo como respuesta alimentar las intenciones de Guaidó de hacerse de los lingotes de oro existentes en los bancos ingleses y reconociendo al Banco Central de Venezuela y la Procuraduría Especial designada por el gobierno interino. De muy malas intenciones, Johnson reconoció el 20 de diciembre de 2021 inequívocamente al gobierno de Guaidó y por consecuencia a la Junta Administradora ADHOC del Banco Central de Venezuela designada por este y la legitimidad del Procurador Especial designado con base en el estatuto que rige la transición. Pero le salió mal la jugada. Y es que, como todo fraude, Guaidó no era legítimo. Por tanto, también las ideas de Johnson fracasaron con respecto a Maduro y su posición con el oro que estaba resguardado en los bancos ingleses. El karma le sirvió en bandejas a Johnson, medicina de su propio costal. Tanta hipocresía política en el Reino Unido que la misma Corte Suprema en decisión el 7 de julio de 2022 ha ordenado a las autoridades del Banco Central designadas por Maduro que reintegre al Banco Central cuyas autoridades han nombrado Guaidó la cantidad de 400.000 libras esterlinas. Lo cierto es que dos rivales políticos se enfrentan desde 2019 por el acceso a los lingotes custodiado por las cámaras acorazadas inglesas. Pero lo peor de todo es que la posición de Johnson con respecto a este tema ha defraudado a muchos seguidores. Sobre todo por las opiniones emitidas en contra del gobierno venezolano. El pueblo de Venezuela ya ha sufrido bastante. Es hora de un nuevo comienzo, con elecciones libres y justas de acuerdo con las normas democráticas internacionales, opinó Johnson, quien además hizo referencia a que el gobierno de Maduro era un régimen cleptocrático e ilegítimo. Con esta actitud Johnson defiende el concepto neoliberal de autoritarismo político. Sin embargo, lo que no pensó a tres años de asumir el cargo de primer ministro era que sus propios colegas miembros del Partido Conservador no lo querían como líder partidista. De hecho, se concentró tanto en Venezuela, Oriente y Eurasia que se olvidó de sus gestiones administrativas internas. Contradijo además sus políticas y discursos a la acción real que realizaba dentro del Reino Unido. En fin, se convirtió en un verdadero desastre. A Boris Johnson le salió mal su estrategia. No logró resolver problemas económicos internos en el país. Fue calificada de deficiente su gestión durante la pandemia y en política exterior solo se ha ganado más enemigos que seguidores. De ahí que se pueda calificar como un bufón político. Sus apuros de deshacerse del gas ruso no le hicieron decidir formas contractuales sostenibles y mucho menos su alianza a Guaidó le garantiza hidrocarburo proveniente de PDVSA. Entonces, ¿qué pasó con Johnson? Resumiendo, se metió con Venezuela y se quedó seco. La verdad que Johnson ha sido muy venenoso con Maduro. Eso se demuestra cuando le prohibió incluso pagar los honorarios a los abogados que representaron en la Corte Suprema a Venezuela para reclamar el dinero que aún no han devuelto. Una vez más se comprueba que la política aplicada por el Reino Unido muy parecida a Washington donde prima la hipocresía bilateral para imponer sus necesidades económicas. O es difícil recordar que semanas atrás fue el propio Reino Unido quien dictaminó en corte la legitimidad de Guaidó y el poder sobre los activos venezolanos. De hecho, han estado intentando usar los activos que conforme a los estatutos que rige cualquier transición democrática no pueden disponer de ellos hasta tanto cese la usurpación. La realidad es que el aparataje político de Johnson lo expone hoy como un sumiso arbitrario de Washington o quizás como un instrumento de sus propios aliados. El asmerreír de su propio partido ha llegado a su fin y ha tenido que hacerse a un costado dentro del movimiento político que lideraba y lo mismo tendrá que hacer el próximo mes de octubre. Parece ahora que el karma le dio donde le duele. Acusó a Maduro de ilegítimo y usurpador de derechos democráticos. Sin embargo, fue un ejemplo claro de irrespeto social y de las propias políticas aprobadas por el Parlamento inglés. Y es que la causa inmediata de la crisis que lo llevó a dimitir es la renuncia del vicejefe de bancada Chris Pinscher tras acusaciones de que había manoseado a dos invitados en una cena privada la noche anterior al jueves pasado. Es gracioso entonces los enormes esfuerzos que hace Boris Johnson para criticar a Maduro. Ahora son los mismos ejemplos por los que se les acusa. La corrupción política y la inmoralidad se adueñan de Boris en el momento que su imagen aumenta los niveles de decepción entre sus seguidores. No obstante, lo que puso a Johnson en un aprieto mayor fueron las artimañas que hicieron funcionarios de prensa de su gobierno para explicar por qué Pinscher estuvo alguna vez en el gobierno. Aún y cuando el legislador había escrito una carta a Johnson comunicando que Anoche bebí demasiado y me avergoncé a mí mismo y a otras personas. La verdad es que esta es una señal de que el Reino Unido en manos de Johnson asume la misma visión desenfrenada que Washington. Eventos de corrupción, permisibilidad de vulneraciones tanto físicas como de la imagen de muchos políticos, adulteración y manipulación de hechos. En fin, una careta caída a Boris, que alertaron hace mucho tiempo también desde Venezuela. Tanto va al cántaro a la fuente hasta que se rompe. Se mofó de maduro y ahora es él quien está contra la espada y la pared. Tiene que abandonar lo que denominó el mejor oficio del planeta, pues desde su salón ministerial podía hacer de las suyas como hasta ahora sin ser repudiado. Pero le salió mal el tiro y se lastimó él mismo. Nuevos informes de malas conductas de políticos asociados a su gestión lo implican y lo ponen en tela de juicio. Al final, terminó siendo un bufón hipócrita que le importó un comino el crecimiento del país y se dedicó a blasfemar de las demás naciones y vivir la vida oportunamente con fallas de imagen y actitudes. Se secó Johnson con la dimisión de 50 miembros de su gobierno por estar en desacuerdo con la actitud mostrada ante el caso y su vínculo con Pinscher. ¿Y ahora qué será de Boris tras la larga historia de escándalos? Sin dudas, ya es el fin. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande